Hola amigos de TechCetera, vamos a dar la primera vista al ZenFone 4, como pueden ver la caja es muy vistosa. Esta versión tiene 4 GB de RAM, 64 GB de memoria ROM, es negra, tiene la bahía para 2 SIM, es LTE, que básicamente tiene un display de 5.5, otra de las cosas que sobresalen es que trae el bumper, contra golpes y también trae audífonos, es de las primeras versiones de ASUS que tiene doble cámara, una de 8 y otra de 12, esa es la cámara posterior, y la cámara frontal es de 8 megapíxeles para lograr unas muy, muy, pero muy buenas selfies. Vamos a ver que hay en el interior de la caja, entonces como pueden ver, está muy bien empacado. Lo primero que encontramos es la documentación, está enfocado en fotografía, por eso dice Willow Photo. Aquí está la herramienta para remover la SIM card. Vemos un bumper de un material que se ve bastante interesante, como lo pueden notar, traslúcido. Aquí están los detalles de la SIM, la garantía, lo que parece ser una guía rápida. Y el manual de instalación, en varios idiomas. Vamos a continuar. Esta es la terminal. Tiene un color muy hermoso, el lector de huella. Sin aristas vivas, todos sus bordes muy bien redondeados, la doble cámara, aquí la podemos percibir. Y vamos a ver qué otras sorpresas trae la caja. Aquí podemos encontrar el cargador, que va del enchufe de corriente, que se usa tradicionalmente en Colombia y en otros países, a USB. El cable, que va de USB a USB tipo C. Los audífonos, lo cual es muy bueno, porque no hay muchas terminales traen audífonos en estos días. Y los repuestos de silicona, para que los oídos no sufran al usar los audífonos. Bueno amigos, próximamente les estaremos contando cómo nos va con el Zenfone 4, esta belleza de color negro. Muchas gracias y los esperamos en texetera.co ¡Gracias! 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 ¡Gracias!